¡No juegues con mi alma, no! ¡No seas así! ¡Sólo pienso en ti! Tú me haces vivir, llena mi alma hasta que muera de dolor, de dolor. En nuestro último disco, la barra cada día más, les quiero presentarles el tema viendo, y se llama Contigo Hasta Morir, y dice así. Tú me enciendes la vida, tu cuerpo y el alma, tú me llenas completo, me hierves la sangre, cuando estoy cerca tuyo, hasta el genio me cambia, porque estando contigo, de mí tú te adueñas. Tú conoces mis sueños, mi norte, mis ansias, tú almorotas mis ganas, despiertas mi calma, y no le temo al invierno, porque tu cuerpo es mi almohada, y tu piel me desarma, me ciega, me amarra. Y es que tú eres, quien conciencia a mis caprichos, quien me roba los sentidos, quien me cera, y quien me ama, quien me llena de detalles, me conquista, y me trastorna, y me hace tan feliz, y es que tú eres el amor, quien me ha anhelado, quien me lleva por caminos, que jamás había soñado. Tú me envuelves de caricias, tú me cuidas, me motivas, y estoy contigo hasta hoy. Y es que tú eres, quien conciencia a mis caprichos, quien me roba los sentidos, quien me cera, y quien me ama, quien me llena de detalles, me conquista, y me trastorna, y me hace tan feliz. Y es que tú eres, el amor, que había anhelado, quien me lleva por caminos, que jamás había soñado, tú me envuelves de caricias, que tú me cuidas, me motivas, y estoy contigo hasta morir, porque te amo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!